Buenos días, soy el almirante en la Reserva, Juan Rodríguez, director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta conferencia, enmarcada en los actos de la primera jornada histórica de la Armada. La historia es el currículum vite de los pueblos. Como le ocurre a cada uno de nosotros con su currículum, la historia sirve a las naciones para certificar sus propios progresos y para enmendar sus equivocaciones. Pero en este instituto creemos que hay mucho más en la historia que lo que cabe en el aforismo de que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir sus errores. Si el currículum sirve a quienes nos valora para asignarnos o no responsabilidades, para otorgarnos o no su confianza, la historia también sirve a las demás naciones de la Tierra para prejuzgarnos y de acuerdo con estos prejuicios de honda raíz histórica, dar o quitar peso a nuestras razones, dar o quitar peso a las razones con las que los españoles de hoy defendemos nuestros intereses. Y todavía hay algo más. Desde las páginas deportivas de los diarios se anima a los deportistas a que luchen, a que den lo mejor de sí mismos por el escudo que llevan en el pecho, sea de su club, sea de su nación. También quienes no jugamos a fuego, también quienes no somos deportistas profesionales, somos susceptibles de recibir los mismos estímulos. Y hay muchos casos en la historia en la que las naciones han demostrado ser capaces de sacrificarse sencillamente por estar a la altura de su pasado, por estar a la altura de la bandera que las cobija, por estar a la altura del pueblo a las que sirven. Y a pesar de lo mucho que nos jugamos, a pesar de lo mucho que influye en nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, la sociedad española vive muchas veces de espaldas a la historia cuando no la hacea deliberadamente, reazando muchas veces los fracasos y cuestionando los éxitos por razones extemporáneas y olvidando además que quien daña la raíz, daña el árbol, olvidando que quien empobrece su currículum, empobrece sus posibilidades de futuro, olvidando que quien oculta su huella al final pierde el sentido de lo que es el camino a sus ojos y a los ojos de los de los demás. Y los marinos no somos una excepción. Si acaso cuando olvidamos de dónde venimos somos más culpables que otros porque además del frío cálculo de beneficios y además del sentimiento que podemos albergar por nuestros colores, los marinos tenemos un precepto que nos obliga, el artículo 21 de las Reales Ordenanzas que dice que rendir homenaje a los héroes que forjaron la historia es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Con ese doble objetivo, saldar la deuda de gratitud que tenemos con marinos como Bonifaz o Roger de Lauria, como Álvaro de Bazán o Menéndez de Avilés, como Blas de Lezo o Méndez Núñez y además para asegurarse de que somos capaces de recibir plenamente el ejemplo que estos marinos nos han dado, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada ha ordenado celebrar un día al año una jornada histórica destinada precisamente a eso, a revitalizar nuestras raíces. La fecha escogida, el 3 de mayo, viene a conmemorar una gesta de Ramón Bonifaz cuando con sus naves rompió el puente de barcas que unía ambos márgenes del río Guadalquivir completando el cerco de la ciudad de Sevilla y permitiendo así su conquista por Fernando III el Santo. No fue Bonifaz el primero de nuestros marinos ni su armada fue la primera de la España que entonces empezaban a hacer. Casi tres décadas antes que él, Jaime I, el conquistador, el rey de Aragón, reunió una armada mucho más grande con la que conquistó Mallorca para la corona aragonesa. Pero es cierto que Jaime I no encontró oposición sobre la mar, al contrario que Bonifaz, que para acceder al río Guadalquivir tuvo que derrotar a la escuadra musulmana que defendía el acceso, consiguiendo así lo que muchos historiadores creen que fue la primera victoria de las armas cristianas sobre la mar. En los marinos de hoy, este hito no puede pasarnos desapercibido cuando pertenecemos a una institución que en su himno dice textualmente que nos enseña la historia en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. No son Lepanto y Trafalgar las únicas lecciones de nuestra historia y Bonifaz, que probablemente, o así lo asegura la tradición, fue el primer almirante de Castilla, así que hay muchos marinos que lo consideramos al menos como el primero de nuestros maestros. La crisis sanitaria que atraviesa el mundo nos ha obligado a cancelar muchos de los actos programados para esta primera jornada histórica, los más importantes en Burgos con el apoyo de la alcaldía. Hay que recordar que precisamente Ramón Bonifaz, antes de mandar su armada, fue alcalde de esa ciudad, alcalde de Burgos. Pero de todos los actos programados hemos querido recuperar esta conferencia, la conferencia que ahora va a impartir el capitán de navío, José Ramón Vallespín, director del Departamento de Estudios e Investigación de este instituto sobre Bonifaz y sobre la Marina de Castilla, que comparte con la Marina de Alegón las raíces de lo que es la Armada hoy. Recuperaremos cuando sea posible los actos cancelados, pero sí que quisiera que no olvidáramos que es en el corazón de los españoles, que es en el corazón de los marinos de hoy, donde deben encontrar tierra fértil, estas raíces. Y por eso invito a todos los que escuchen esta conferencia, ahora o cuando esté grabada en diferido, a que lo hagan con el convencimiento de que lo que nos va a contar el capitán de navío, Vallespín, a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de las lagunas que existen en el relato, es una historia sobre nosotros mismos. Tiene la palabra el capitán de navío, Vallespín. Buenos días a todos, bienvenidos por segunda vez a esta conferencia. Espero que les guste y que sea informativa. Para empezar, hemos recibido algún comentario en el chat de que no se oye bien. Otros usuarios están diciendo que se oye bien, nosotros mismos lo oímos bien. Rogamos que los que tienen dificultades se expliquen mejor en el chat. Y sin más preámbulo y agradeciendo al almirante Rodríguez Garat haberme designado para dar esta conferencia, paso a entrar en materia. Toda la historia de la Marina de Castilla lógicamente empieza con lo que Castilla es, lógicamente. ¿Y de dónde nace Castilla? Bueno, Castilla, como todos bien sabemos, es uno de los reinos de la reconquista de España en la Edad Media. Castilla, ciertamente, quizá el más central, quizá el más importante. Y el origen de todo es el ducado de Cantabria que existía en el tiempo del reino visigodo, que lo traigo a colación porque verdaderamente la raíz, el origen de la marinería de Castilla empieza en este ducado que tenemos la sensación de que los visigodos no eran muy marineros. La realidad es que sí que lo eran, no ha quedado tanta constancia y, por supuesto, el grado era menor. Pero los visigodos tenían sus flotas, sus escuadras, sus barcos de guerra, sus barcos de transporte. Bueno, he puesto ahí la capital a malla por si alguno tiene curiosidad, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos desde donde estaba la capital del ducado de Cantabria. Pero entramos ya en la historia más moderna que se produce la invasión musulmana, se crea Al-Ándalus y muy pronto después aparece el reino de Asturias, el reino cristiano y también en sucesión el reino de Rabarra que empiezan la reconquista. Asturias da paso a León, empieza a retroceder a Al-Ándalus, Aragón se desgaja de Navarra y Castilla se desgaja de León. Posteriormente, Portugal se desgaja de León y Castilla y León se unen formando un gran reino, el reino de Castilla que es dominador. Y ya con esto estamos ante la situación de que tenemos un naciente reino de Castilla que tiene un balcón a un mar cantábrico que es el que tienen ustedes en la imagen y los castellanos desde el principio, siguiendo la tradición anterior de los romanos, los romanos tuvieron que utilizar una flota para por fin conquistar a los cántabros que fueron el último pueblo prerromano que conquistaron, necesitaron una flota para cercarlos por mar porque si no los conseguían derrotar. Entonces Castilla hereda toda esa tradición marinera y Castilla tiene sus puertos de mar, los más importantes son los que estoy poniendo en la imagen, San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castrudiales. He puesto sus sellos medievales porque luego voy a utilizarlos para hacer un comentario. Estos cuatro puertos que tienen en pantalla no son los únicos, por supuesto había muchos otros, pero son los principales porque formaron una hermandad, la hermandad de las cuatro villas, que es una hermandad sustancialmente mercante, lógicamente. Esta hermandad al cabo del tiempo, no, perdón, esta hermandad estaba encabezada sobre todo por Santander, que es la ciudad, el puerto más importante de todos ellos, está representado aquí en una imagen que es posterior, esto es más del final de la Edad Media. Perdón, me dicen que no está saliendo la presentación, entonces, ¿qué pasa aquí? Me cache 10. Bueno, estamos teniendo alguna dificultad, me parece que ya se está viendo y, bueno, os estaba explicando lo que había sido, es bastante conocido, el desarrollo de los reinos medievales y las villas que les enseñaba, ahí las tienen, y estaba ahora señalando que esa hermandad anterior de las cuatro villas dio paso a la hermandad de las marismas, que ahora sí que la tienen en la imagen y esta hermandad se formó por la unión de las cuatro villas con los puertos vascos más importantes, Fuente Rabía y San Sebastián, también ahí tienen sus sellos, y la unión de las cuatro villas con los puertos vascos. Esto ya es a final del siglo XIII, es un poco posterior a lo que voy a explicar después y esto formó una fuerte comunidad sustancialmente de marinos mercantes que se dedicaban a comerciar, lógicamente, y que quería yo hacer una observación y es que si traemos los sellos, si volvemos a poner los sellos de San Vicente de la Barquera y Santander, que antes no lo han visto por el Fabio Técnico, y traemos a colación otro sello de mucho más al norte, de Bergen, en Noruega, vemos que los sellos son sellos medievales, de allá por 1200, 1300, son muy parecidos. Esto viene a colación de que se dice muy a menudo que el Cantábrico se vio influido en sus técnicas marineras de construcción naval por los pueblos del norte, por los vikingos. La verdad es que los vikingos se acercaron a las costas cantábricas mayormente con intenciones de rapiña, pero la igualdad, la semejantra entre los sellos que podría ratificar esa idea, es decir, que los pueblos del norte influyeron en los pueblos cantábricos en sus técnicas marineras, a mí me da que pensar que si no sería al revés. Es decir, como hemos, como no lo he apuntado, pero realmente el conocimiento marinero de los pueblos cántabricos se pierde en la oscuridad de los tiempos, también es perfectamente posible que fueran los vikingos los que aprendieran de ellos. En cualquier caso, una gran comunidad entre unos y otros. Y entonces es el momento ya, a partir de esas imágenes, de hablar de qué barcos utilizaban aquellos marinos cantábricos. Lo que tienen en pantalla es una imagen del libro de las Cantigas de Santa María de Alfonso X Sadio, finales de la segunda parte del siglo XIII, es decir, posterior incluso a la toma de Sevilla que voy a relatar luego, pero que nos da una idea de cuál es la nave mercante típica. Es muy simbólica, por supuesto. Aquí se ve un barco que no tiene remos, tiene dos mástiles, tiene vela, tiene cofas y tiene una protección, una toldilla en la popa. Todavía tiene un remo de lateral, no es un remo de codaste. Esto digamos que serían las primeras, es un resumen de cómo serían las primeras naves mercantes del Cantábrico. Si pasamos un poquito más adelante en el tiempo, esta imagen de Montleón, uno de los grandes investigadores de la historia naval y acuarelista y pintor del Museo Naval, bueno, estos serían los barcos mercantes del Mediterráneo, bastante redondos, ya con bastante más vela, esto ya es un progreso, esto es al final de la Edad Media, pues más o menos a lo largo del tiempo del que voy a estar hablando, podemos decir que los barcos mercantes eran un intermedio entre unos y otros. Aquí les pongo una imagen de una coca, de una coca que es el barco mercante por excelencia en el Mar del Norte, en Europa del Norte, en la Edad Media, que bueno, nos da una idea de que eran barcos, claro, lógicamente más redondos, con ciertos castillos. Estos barcos si se usaban para la guerra, por supuesto se podían llegar a usar, eran barcos mercantes, pero bueno, eran sustancialmente barcos redondos y de gran capacidad. Con estos barcos, con todos estos barcos que estoy diciendo que tenían una gran tradición y una gran técnica, estos pueblos de Cantabria, que podemos decir que cogen toda la cornisa cantábrica entendida desde hoy día, desde el País Vasco hasta Galicia, con estos barcos, con estos barcos mercantes, aquellos marinos cántabros, lo que hicieron antes de que se empezara a guerrear de una manera organizada, era comerciar. Comerciaban con Francia, sobre todo. Toda la vida de Dios lo habían hecho. Comerciaban con Inglaterra, comerciaban con los Países Bajos y entraron en contacto también, incluso, con la compañía comercial, la Hansa Germánica, que estaba más establecida en lo que es actualmente Alemania, Dinamarca, los países escandinavos, el Mar Báltico, Polonia, todo eso son zonas de la Hansa. Hubo un intercambio claramente intenso de cultura, de conocimientos, de mercaderías, entre los puertos cantábricos y los puertos de todo el norte. Y eso desarrolló aún más la capacidad marinera, marítima, civil, digamos, por ahora, de los pueblos cantábricos encabezados por, ya dije antes, Santander. Pero se da el efecto de que, al final, con el avance de la reconquista, se van adquiriendo nuevos territorios dentro de España y se van adquiriendo, sobre todo, nuevos pastos, aumentan los ganados lanares y el producto estrella de Castilla, que era la lana que se enviaba a todo el norte, pues cada vez había más que exportar y eso fortaleció el comercio. Pero, en fin, todo esto es el comercio que no deja de ser la base de lo que es la milicia. Si no hay comercio, si no hay riqueza, no hay posibilidad de hacer una milicia y además que la milicia, la marina, está sustancialmente para proteger ese comercio. Entonces, pasamos a hablar ya de los barcos de guerra. Verdaderamente, la primera, digamos, las primeras guerras con las que se tuvieron que enfrentar los castellanos fueron las invasiones, las razias de los vikingos que tienen en la imagen. En la imagen ven uno de los barcos que se ha reconstruido en Catoira para las celebraciones de las invasiones vikingas de Galicia que nos habla de un barco bastante más esterilizado, bastante más alargado, el conocidísimo Dakar, el Dakar vikingo que, como ven, es un barco que, aunque tiene su vela, es un barco a remo. Los barcos anteriores que hemos visto son barcos sustancialmente a vela. La ventaja del barco a remo, ya lo sabemos, es que te permite una mayor maniobrabilidad cuando no hay viento, que es en muchas ocasiones, sobre todo cuando uno está cerca de costa y, sobre todo, maniobrabilidad. Los barcos de remo maniobran con una enorme facilidad. No voy a extenderme porque casi todo el mundo tiene en la cabeza el concepto de lo que es el Dakar vikingo, pero quiero aprovechar que he introducido que los ataques que se produjeron, los ataques de los vikingos, que fueron los que provocaron que ya en el siglo XII el obispo Geilmírez de Santiago de Compostela creara una pequeña escuadra de galeras para combatir no a los vikingos que ya se les habían vinieron casi después sino incluso antes las razias que hacían los musulmanes que también las hacían porque los musulmanes eran un pueblo aunque mucha gente lo ignora eran un pueblo en aquel tiempo eminentemente marinero. No en vano invadieron España cruzando el estrecho de Gibraltar y la conquista del Mediterráneo no la hubieran podido conseguir si no hubieran sido un pueblo marinero. Entonces si pasamos adelante a partir de esos barcos vikingos y pasamos a la representación correspondiente en las cantigas de Santa María de los barcos de guerra esta es una galera esquemática digamos también un poco ideal de las cantigas que lo aprovecho para señalar que se parece bastante a los drácares vikingos. Es decir había una efectivamente una comunalidad como ya he dicho antes habrá que ver quién copió de quién bien un pequeño detalle los cascos ven que son cascos a tingladillo que efectivamente es la técnica de construcción más típica del Atlántico no del Mediterráneo. Bueno los barcos de la izquierda de la imagen son de tingladillo los barcos de la derecha son de plancha corrida. La técnica de construcción naval avanza esta es la correspondiente representación de Monleón de los barcos de remo que son sustancialmente de guerra pero vemos una colección de barcos en realidad no se puede hablar de una tipología muy exacta de barcos había muchos tipos de galeras más grandes más pequeñas había barcos que no eran galeras que tenían la misma técnica las fustas las zabras etcétera etcétera y en definitiva hay que recordar que es la galera a remo sustancialmente a remo con una vela para ocasiones en las que se puede utilizar la vela que normalmente no es en combate porque obliga a tener gente encubierta y a tener que dedicar tiempo a la maniobra cuando uno tiene propulsión a remo suficientemente buena no la necesita el caso es que se impone la galera como barco de guerra todo el mundo lo reconoce lo dice lo explica se suele atribuir más al Mediterráneo la realidad es que la galera es el barco de guerra del Atlántico también desde que empieza a haber guerras serias en el Atlántico y que mejor prueba que esta imagen que es de un barco inglés es una galera inglesa es del siglo XV ya pero que lo que nos demuestra es que las galeras se utilizaron y esto va a salir después en la conferencia las galeras se utilizaron totalmente con profusión en el Atlántico igual que en el Mediterráneo hay que aclarar que claro el barco redondo es más útil por supuesto para transportar mercancías suele ser un barco mejor para el comercio y claro hay que comprender que la galera es un barco bajo barcos de tipo galera y resisten peor las inclemencias del tiempo naturalmente la realidad es que en la Edad Media las guerras se hacían en verano y cuando hacía buen tiempo y por eso se podían utilizar galeras que en otro tiempo no se pondrían realmente venimos de un tiempo la Edad Media viene de un tiempo en el que incluso en el Mediterráneo los marinos en general solo navegaban en verano y ya pasamos a hablar de la reconquista ya hemos hablado de lo que son los orígenes de la Marina de Castilla hemos hablado de sus primeros tanteos la pequeña escuadra del obispo Gelmírez que es del año 1120 pero que ya en el 1130 algunos dicen que no tuvo continuidad bueno en el año 1130 ya el rey de Navarra y de Aragón Alfonso el batallador Alfonso I pero quiso conquistar Bayona en Francia para eso utilizó una pequeña flota cántabra con las nauskas y seguro también de Gelmírez pero el caso es que es verdad que a partir de ese momento se produce la reconquista más o menos terrestre el mapa sobre el que lo estoy poniendo muchos lo habrán reconocido es el primer mapa de España en su conjunto como pieza individual del mapa está basada en la ciencia está basado el mapa en la ciencia de Ptolomeo en la geografía de Ptolomeo que es del primer siglo de la era cristiana pero se pintó por primera vez el mapa con los datos de la geografía se pintó en el siglo XV entonces nos da una buena idea de ese conocimiento limitado que se tenía entonces de la geografía etcétera etcétera y lo importante es les he marcado en el mapa el progreso de la reconquista que todos tenemos en la cabeza una reconquista terrestre en verde Portugal en amarillo naranja Castilla y León y en marrón Aragón la realidad es que tanto Portugal como Aragón que tenían unos litorales muy grandes al contrario que Castilla que quedaba encerrada entre ambos reinos en el interior de España los dos reinos utilizaron por supuesto flotas para ir conquistando las ciudades muy parecido como habían hecho los árabes en el Mediterráneo habían ido utilizando flotas que atacaban a las ciudades costeras a Túnez a Argelia etcétera etcétera atacaban también desde la mar desde tierra no hubieran sido capaces de rendir a los barcos a las ciudades pues esto mismo hacían Aragón y Portugal y si no lo hizo Castilla durante mucho tiempo fue porque no tenía costa que en la que apoyarse realmente cuando se hizo una incursión una efímera conquista de Almería en el siglo XII fue una fuerza por tierra ya partiendo de Andalucía ya conquistada y participó una flota que era sustancialmente genovesa pasó por Barcelona embarcó tropas etcétera etcétera y con esa acción combinada ya una primera acción combinada terrestre y marítima se consiguió conquistar Almería aunque duró poco el caso es que allá por 1230 está Castilla llegando a lo que ya ha conquistado gran parte del Guadalquivir y se encuentra con Sevilla ha conquistado también en 1245 ha conquistado Cartagena en una operación relativamente sencilla sustancialmente por tierra ahora hablaré un poquito más de ella pero el caso es que cuando llega a Sevilla el rey Fernando se encuentra con que hacemos una ampliación del mapa y vemos con detalle Sevilla esa es Sevilla y esta es la zona de Sevilla resulta que Sevilla es más una zona marítima no es una zona totalmente terrestre como la conocemos hoy en día como un pequeño río sino que era el fondo de lo que antiguamente había sido una bahía si miramos en el mapa de Google Earth las ciudades que rodean el Guadalquivir en su último tramo tenemos una serie de poblaciones que están alejadas del río la realidad es que los ríos se suelen poblar cerca en las riberas como es Sevilla ¿por qué estas poblaciones que son las ribereñas están tan alejadas? pues porque en tiempo de digamos allá por tiempo de Tartesos por tiempo de los fenicios realmente toda esta zona que se ve aquí marcada era mar era el Golfo Tartésico que se fue desecando bien porque subió porque bajó el nivel del mar bien porque se aportaron tierras en casos que se fue reduciendo aquí más o menos podemos ver cómo sería cómo sería la zona acuosa la zona casi navegable del río Guadalquivir en el momento en que Fernández III se encuentra ante la conquista de Sevilla esta misma imagen esta misma impresión la obtenemos de este magnífico dibujo de Moreno un dibujante que le publica los dibujos la Junta de Antalucía en varias de sus publicaciones esta está sacada de allí con su permiso aquí vemos la Sevilla Almohade cercada por una muralla con una con una gran mezquita con un puente un puente que le comunica con la banda del oeste y vemos cómo era una zona muy podemos decir que es una zona bastante marítima aquí está marcado al fondo más o menos una interpretación por supuesto todo esto es teórico de por dónde podría llegar la marisma o incluso zonas navegables para embarcaciones pequeñas el caso es que cuando Fernando III tiene que conquistar Sevilla se encuentra una ciudad que tiene mucha agua rodeándola no es exactamente como Toledo sino que es una ciudad que hay que conquistar con herramientas también marítimas y por eso es por lo que haciendo lo mismo que habían hecho Portugal y Aragón organiza una flota para que entre por el Guadalquivir para poder conquistarla lo primero que había que hacer era romper la comunicación entre los pueblos del sur o sea incluso los reinos moros de África que mandaban suministros y ejércitos etcétera por el propio río hasta llegar a Sevilla y por eso es por lo que Fernando III manda organizar una flota en el norte porque son sus reinos lógicamente y es donde puede dar órdenes para recibir el apoyo para recibir las fuerzas y estas fuerzas salen sustancialmente de lo que he dicho antes las cuatro villas por eso era importante hablar primero de ellas las cuatro villas son las que dan el grueso de las fuerzas pero también colaboran los vascos de Fuente de Navidad de San Sebastián también colaboran los asturianos y por supuesto también colaboran los gallegos todo el mundo aporta fuerzas el núcleo lo aporta Cantabria lo que hoy digamos es Cantabria o sea Santander y compañía y esa fuerza baja por el Atlántico demuestra una determinada pericia marinera porque se encuentra con la meteorología adversa que no es rara en el Atlántico y por fin lo primero que hace es dominar lo que es ese espacio marítimo que hemos llamado que llega hasta Sevilla derrota a una flota mora que sale a interceptarlos y también intercepta convoyes marítimos que van destinados a Sevilla primera fase de la conquista de Sevilla apunto aquí también he señalado aquí la expedición que podíamos llamar la anterior porque en la conquista de Cartagena también ya participa un poco antes de la conquista de Sevilla también participa algunos contingentes navales del Cantábrico y sobre todo a una expedición posterior después de la conquista de Sevilla que sirve para reprimir unas sublevaciones en la Cartagena ya conquistada por los cristianos porque los moros que se habían quedado en Cartagena no podían ver qué cosa parece una ley no podían ver a los de Murcia que eran los que tenían la autoridad y entonces mientras los moros de Murcia obedecían a sus nuevos señores cristianos los de Cartagena se negaban requirió de una operación posterior pero entrando en la conquista de Sevilla que es el tema principal de esta conferencia esta es una foto de la maqueta de Sevilla que hay en el Museo Militar de Sevilla que recomiendo ver y que sirve como imagen de cómo fue la operación una vez que se dominó el río no solo el Golfo de Cádiz etcétera y esa bahía digamos tartésica que hubiera en ese momento la flota llega hasta Sevilla y una vez que llega a Sevilla se encuentra con que el puente de Triana que ven en el centro de la foto primero no se consigue conquistar por tierra hay un fuerte que lo defiende el que tienen abajo y por ese puente Sevilla se sigue aprovisionando y no se consigue hacer el cerco de la ciudad para el asedio de la ciudad efectivo para que se rinda y además ese puente encima impedía que los barcos de la flota castellana pudieran remontar río arriba y completaran el dominio militar del río porque por ese río río abajo también venían suministros por supuesto a la ciudad de Sevilla en este momento es en el que se decide que hay que destruir el puente y en ese momento entra en acción el genio de quien había sido el organizador de esta escuadra había sido quien la había reunido estamos hablando del héroe de la jornada de Ramón Bonifaz que había recibido el encargo del rey de formar la flota necesaria para lograr el dominio el dominio marítimo de Sevilla no quiere decir que desde el principio se pensara que tenía que venir con sus barcos a romper el puente la realidad es que lo que se piensa es que hay que dominar el río en su conjunto y el puente se demuestra ser el punto crucial de la conquista y entonces diseña Ramón Bonifaz con sus hombres con sus capitanes diseña una operación para romper el puente es un tema un poco conflictivo porque realmente con unos barcos de vela parece difícil que se pudiera adquirir alcanzar la velocidad para romper el puente pero lo que dice la historia es que lo hizo naturalmente tuvo que esperar a un día favorable tuvo que conjuntarse la subida de la marea para que la corriente fuera hacia entrante hacia arriba con un viento de popa para que las dos acciones combinadas permitieran que los barcos rompieran el puente se utilizaron dos naos gruesas para esto nos utilizaron naturalmente galeras la flota estaba compuesta de los dos tipos de barcos galeras y naos gruesas redondas de vela se reforzaron las proas de dos de las naves las más pesadas y en un momento ya digo con condiciones de marea y de viento favorable se consiguió lanzar los barcos contra el puente y se consiguió romperlo estaba sostenido por una cadena el puente estaba mantenido firme con una cadena y se consiguió romper la cadena con el impacto o bien porque desembarcaron y tomaron el puente y lo rompieron cualquiera de las dos el caso es que se logró el 3 de mayo de 1248 se logró romper la pieza clave de la defensa de la ciudad que fue el puente de Triana lógicamente esto es lo que justifica que Ramón Bonifaz sea un gran héroe y hay que tener en cuenta que la conquista de Sevilla es una de las grandes conquistas de la reconquista es decir una de las grandes piezas por eso es un hecho memorable y por eso lo conmemoramos hoy y por eso en adelante las jornadas de historia marítima van a van a tener como fecha las jornadas de historia de la armada van a tener como fecha de referencia el 3 de mayo por este hecho bien en esta foto se ve un poquito mejor el asunto pero bueno no añade prácticamente nada y podemos pasar a fijarnos entonces en la figura particular de don Ramón Bonifaz don Ramón Bonifaz no sabemos exactamente donde nació pudo ser de Burgos en algunas crónicas de la época se le llama hombre de Burgos hombre de Burgos pero pudo ser de la costa no es seguro que naciera en Burgos e incluso es muy posible que fuera de origen como mínimo de origen francés e incluso el apellido apunta a un origen anterior incluso italiano el caso es que el caso es que cuando conoció al rey él era un hombre capaz había llegado a ser alcalde de Burgos que quiere decir juez en Burgos en aquel tiempo y era un hombre además era un comerciante hemos estado bien hablando de la faceta comerciante de Cantabria pues él estaba en Burgos y se dedicaba al comercio conocía el negocio conocía la marinería conocía los barcos y era un hombre con capacidad de mando con voluntad con decisión y con capacidad de organización organizó la flota la mandó la consiguió llevar hasta el sur en el sur consiguió derrotar a las flotas a las escuadras con las que se enfrentó de los moros consiguió romper el puente de barcas y se convirtió así en un gran héroe se le nombró almirante es una cuestión un poco polémica si fue el primer almirante de Castilla o no para la armada lo es es el primer almirante de Castilla y con el nombramiento de almirante de Castilla en recompensa por la toma de su acción en Sevilla se convirtió en una especie de jefe de la armada más allá de lo que son los mandos puramente navales en la mar él se convirtió casi en el gran jefe de la armada y una de las grandes primeras cosas que tuvo que hacer a partir de la conquista de Sevilla fue construir las atalazanas es decir lo que llamamos hoy astilleros para construir barcos de guerra voy a pasar ahora a explicar las atalazanas pero en fin para terminar con la vida de Bonifaz gran hombre gran decisión gran lealtad a su rey bueno por supuesto es héroe no es una armada sino en sino en en Burgos y es un precedente de otros grandes héroes de la marina de Castilla de los que hablaremos nuevo en esta imagen es una imagen que representa Sevilla en un tiempo posterior ya cristiana y aquí vemos a la derecha al lado de la torre del oro arriba vemos junto a la torre de la plata vemos ahí unas construcciones que son las atalazanas donde se iban a construir los barcos de guerra las galeras han desaparecido no siguen existiendo y sin embargo muy poca gente las conoce ¿por qué las conoce muy poca gente? pues porque realmente están absorbidas por la ciudad desde el tiempo en que se construyeron han sido engullidas por la ciudad y transformadas por supuesto esta es una imagen también de Google Earth Google Earth en relieve que es una auténtica maravilla y aquí tienen una imagen de Sevilla no es real esto no es una fotografía esto es una reconstrucción de Google Earth y aquí podemos ver la catedral que fue en su día mezquita mezquita mora los reales alcázares que había sido una alcázar es decir una fortaleza mora la torre del oro la torre de la plata y el puente de Triana y en verde el espinto lo que serían las murallas medievales de Sevilla ¿dónde se construyeron las atalazanas? pues lógicamente junto al río para que cuando se construyeran las naves se echaran al mar en este caso al agua con facilidad ahí tienen ustedes las atalazanas un enorme edificio que insisto casi nadie lo conoce porque está engullido por la ciudad les voy a poner una imagen más cercana que es esta en la que se ve lo que ocupaban las atalazanas originalmente detrás tienen la catedral a la derecha de la catedral está la casa de contratación a la izquierda está el teatro de la baestranza en primer plano la torre del oro en otra imagen desde otro lado también es una imagen artificial pueden ustedes ver las naves que todavía quedan que son las de la izquierda una, dos, tres, cuatro cinco, seis y siete naves que son las naves originales de las atalazanas el resto se destruyeron en hasta 17 naves la parte de la imagen de la derecha que es el hospital de la caridad y un edificio de hacienda que es ya del siglo XX en esta imagen ven como recién destruida la parte de lo que hoy es el edificio de hacienda y el interior el interior es este la verdad es que las atalazanas de Sevilla es un monumento muy desconocido se ha visitado no mucho Sevilla la ciudad está intentando ponerlo en uso de los sevillanos y de los españoles y de todos los que quieran verlo una magnífica fábrica que para mí que estaba igual que la catedral estaba construida sobre la antigua mezquita estas atalazanas debieron de construirse sobre las atalazanas árabes porque si no no porque los sevillanos los moros sevillanos también construían galeras o barcos similares bien esta fue una de las grandes obras de construcción de la marina de Castilla a partir de la conquista de Sevilla y el rey Alfonso el Sabio que fue el hijo del conquistado de Sevilla Fernando III dio el siguiente paso con la organización y la reglamentación la organización y la reglamentación la fijó en las partidas en sus famosas partidas la partida segunda incluye reglas sobre cómo conducir la guerra no sólo en tierra sino también en la mar y entonces define sobre todo las funciones del almirante las funciones que se dan a partir de entonces al almirante de Castilla que pasa a ser un cargo un cargo regular el almirante de Castilla hay que aclarar que era básicamente un señor feudal es decir hay una cierta similitud en lo que era entonces ser almirante de Castilla y ser por ejemplo el duque de Medina Sidonia es decir tenía una jurisdicción completa sobre gente y sobre territorios y sobre todo sobre la mar y tenía jurisdicción también sobre el comercio es decir entre otras cosas cobraba unos impuestos que ingresaba él por el comercio marítimo las partidas no sólo establecen cuáles son las misiones del almirante establece cómo se le debe nombrar cómo se le debe imponer el cargo cuáles son sus atribuciones sino que también habla de los oficiales subordinados al almirante claramente dice que el almirante es el caudillo de los barcos en la mar pero eso no quiere decir que el almirante tuviera que estar siempre en la mar cuando había barcos había escuadras más grandes más que pequeñas y de la misma manera que el rey a veces se ponía al frente de las tropas en una campaña determinada en otras ocasiones sencillamente mandaba a un capitán general o mandaba a un noble a que mandara lo mismo pasaba con el almirante si el almirante estaba en la mar él era el señor completo pero el almirante entonces era muchísimo más que un mero oficial naval el cargo de almirante es muy interesante no hay tiempo para explicarlo pero en fin pasa por una serie de vicisitudes desde entonces hasta ahora que incluye que pasó a ser un cargo cortesano porque de hecho era uno de los privilegios iniciales del almirante de Castilla tener acceso a la corte y por tanto influir en la opinión del rey etcétera etcétera después se convierte en un cargo soberano a Cristóbal Colón se le nombra almirante del amar océano y eso quiere decir que es el señor feudal de las tierras descubiertas Colón descubre a América siendo capitán mayor de la flota que manda solo cuando llega es convertido en almirante porque hay unas costas sobre las que va a ser almirante y por bueno después el almirante es el segundo de la flota durante un tiempo y ya por fin adquiere el carácter que tiene ahora las siete partidas también definen no voy a explicar más solo mencionar que hablan en particular de los cómitres los cómitres eran los capitanes de las galeras y se les explica sus atribuciones cómo tienen que obedecer cuándo tienen mando directo cuándo tienen mando independiente etcétera cómitres el cargo de cómite también va sufriendo una transformación y se convierte al final al final de la edad media se convierte solamente en el que manda a la chusma que rema y el que manda a la galera pasa a ser primero el patrón y después es el capitán que acaba sustituyendo a los dos en definitiva las partidas del rey sabio son una primera reglamentación de la guerra en la mar también el rey sabio también dictó ordenanzas para el comercio marítimo a semejanza de las ordenanzas que había dictado el rey de Aragón que iban en línea con las ordenanzas que había para regular el comercio en el Mediterráneo el rey Alfonso establece esas reglas para el comercio marítimo más asemejante a las reglas que se estilaban en el Atlántico el rey Alfonso no solo reguló no solo empezó a nombrar a los primeros almirantes estableció las atarazanas a través de su almirante las atarazanas ya lo he dicho fueron una gran obra sino que además Alfonso quiso emprender el fecho de la mar una vez que llegó a Castilla su padre conquistó perdón al Atlántico él quiso continuar la obra de su padre llevando la guerra a África eso es a lo que llamaron el fecho de la mar y para ese fecho de la mar Alfonso X instituyó una orden de caballería poco conocida que es la orden de Santa María de España conocida por la orden de la estrella era una orden de caballería en toda regla pero que estaba destinada a ser era una orden que estaba destinada a ser utilizada en la mar la diferencia entre ella y las otras órdenes de caballería era que se pensaba que iba a combatir en los barcos se puede decir que es un anticipo de la infantería de marina es bastante más porque era realmente casi un cuerpo era una orden de caballería tuvo una vida efímera porque en la batalla de Moclin siete años después de que se fundara en 1280 perdón en 1272 pues en la batalla de Moclin la orden de Santiago perdió prácticamente a todos sus caballeros y perdió a su maestre en una mala acción contra los moros de Granada y el rey decidió que todos los recursos que se habían puesto para toda la gente todos los caballeros que se habían puesto para la orden de Santa María de España pasasen a pasasen a a la orden de Santiago que no se podía perder esta orden la imagen la imagen que tienen es la la imagen de la patrona de la de la orden que es la Virgen del Rosel de Cartagena que además es la patrona de Cartagena se le llamaba la orden de la estrella porque en el emblema había una estrella un gran intento de crear una fuerza naval aún más permanente no sólo tener los barcos no sólo tener el almirante que se encargaba de construir etcétera etcétera sino que tenía iba a tener unos guerreros desgraciadamente no tuvo mucho éxito pero hay que señalar que Alfonso X Sabio hizo unas reflexiones acerca del parecido entre lo que era el caballero con su caballo y el marino con su barco habla incluso de que las patas de los caballos son los remos de las galeras y hace una reflexión muy interesante que nos llevan a la final conclusión de que la Marina de Castilla prácticamente tuvo un cuerpo de caballería antes que tenerlo de infantería a partir de ahí se produjo a partir de la conquista de Cartagena y de Sevilla se produjo la campaña del estrecho que la voy a pasar muy rápidamente porque ya no queda mucho tiempo pero en definitiva tenemos a partir de la conquista de Sevilla Castilla se asoma al Atlántico por Sevilla por Cádiz por el puerto de Santa María que se conquistan inmediatamente el Imperio Almohade que es el que ha perdido en todas estas batallas incluida la conquista de Sevilla había empezado ya a tener problemas con los granadinos que constituyen su propio reino el reino moro de Granada y hay un tercero en discos día que es el reino de los benimerines en África lo primero que hacen los benimerines es que cuando Alfonso X el Sabio se despista un poco porque quiere ser coronado emperador y envía fuerzas a Génova para intentar apoyar o dar fuerza a los que le apoyan en Italia los benimerines lo primero que hacen es reciben de Granada el control de Algeciras y se instalan en esa ciudad Alfonso X el Sabio trata de expulsar a los benimerines de Algeciras pero la operación fracasa dicen que por una cuestión prácticamente financiera parece ser que los recursos que estaban destinados los dineros que estaban destinados a sostener la campaña pues alguien se los quedó la mayor parte de los historiadores acusan al siguiente rey a Sancho que entonces es Sancho IV que entonces era infante pero en fin la cosa no queda clara al final el que pagó el pato fue uno de los almoharifes uno de los recolectores de impuestos del rey que a la sazón era judío claro era de la tercera religión en discordia en estas cuando se produce el desastre de Algeciras que es que los benimeríes consiguen derrotar la flota que el rey Alfonso X había mandado para tomar Algeciras el rey Sancho IV una vez ya rey muerto Alfonso X establece una fuerza de control marítimo en el estrecho que se la encarga a un genovés a Mifer Benito Zacarías que es un gran comerciante parecido a Bonifaz pero mucho más capaz porque era comerciaba desde comerciaba desde 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 el próximo oriente hasta hasta Inglaterra Francia y por tanto tenía un un es un intensísimo interés por controlar el estrecho él se ofrece a a a Sancho IV y consigue derrotar a los moros en tarifas consigue que se conquiste tarifa en 1292 hay una serie de acciones en el en el estrecho siempre en tarifa Algeciras todo por la zona éxitos para uno éxitos para el otro y digamos que esto se acaba con la batalla del Salado que es en 1340 cuando un ejército cristiano apoyado por una flota en la mar derrota a un ejército benimerí en 1340 el ejército cristiano es un ejército sustancialmente castellano y portugués la campaña del estrecho se sigue desarrollando con acciones por un lado y por otro y al final Algeciras se conquista en 1344 a los benimerines y con esto prácticamente se acaban las operaciones no obstante se alarga el asunto porque Ceuta no es conquistado por armas cristianas hasta 1415 otra vez son los portugueses los que lo hacen y posteriormente Ceuta pasa a ser española cuando cuando Portugal se independiza en 1640 y Gibraltar no se conquista hasta 1462 que es cuando empieza la guerra de Granada esto resume la gran campaña de casi 100 años que sigue a la conquista de Sevilla y que es la que da el control del estrecho el aseguramiento del comercio el impedir que los que los que los musulmanes puedan invadir España etcétera etcétera si nos pasamos otra vez al mapa de España también el mapa antiguo sencillamente explicar muy rápidamente que a partir no incluso cuando todavía no había terminado la campaña del estrecho la marina de Castilla se ve empeñada primero en unas guerras con Aragón es la guerra de los dos pedros en la que los dos reyes pedros que el de Castilla y Aragón se enfrentan por el control del Mediterráneo Castilla como ya he dicho antes había conquistado Cartagena Cartagena es la salida al Mediterráneo de Castilla a veces no no pensamos en ello y digamos que la guerra de los dos pedros es una guerra en que las naves de guerra galeras naves redondas de Castilla consiguen dominar el Mediterráneo los Aragones incapaz después de todo su gran poder en el Mediterráneo no consigue derrotar a las fuerzas navales castellanas de hecho rehúye el combate y eso hace que Castilla no solo se haya impuesto en el Atlántico Sur sino que ya se está imponiendo en el Mediterráneo y después hay unas guerras algunas escaramuzas con Portugal sobre todo en las guerras fernandinas en las que Castilla y Portugal se trataban de gobernar una a otra los reyes básicamente trataban de ser reyes del otro reino y hay una serie de acciones importantes en las que intervienen el almirante Jofre Tenorio interviene interviene el almirante Bocanegra que también era genovés en fin una serie de acciones que hacen que Castilla va ganando la preponderancia no solo terrestre sino incluso naval sobre los reinos peninsulares y yéndonos ya terminando en el norte Castilla se encuentra con que domina el Cantábrico pero se encuentra con las potencias extranjeras de Francia y de Inglaterra con una particularidad estamos hablando ya del siglo XIV una particularidad y es que Aquitania era de Inglaterra era del rey de Inglaterra desde el principio hay muchas peleas en el orden individual entre los castellanos los cántabros y los bayoneses los aquitanos bajo la autoridad del rey de Inglaterra esto se trata de resolver con el matrimonio de la princesa Leonor hermana del rey Alfonso X el Sabio con el futuro rey Eduardo de Inglaterra este es el sello que representa la llegada de la princesa Leonor a Inglaterra está la primera representación de San Jorge en la proa del barco y lo traigo porque también nos recuerda es un sello muy parecido a todos los anteriores y bueno porque refleja ese intento inicial de entendimiento con Inglaterra en el Cantábrico este entendimiento no se consigue y muy rápidamente llegamos a la batalla de la Rochela en la que por la alianza entre el rey de Castilla y el rey de Francia Castilla envía una flota sustancialmente de galeras a combatir con los ingleses y los derrota en la Rochelle es una victoria memorable obtenida por el almirante Bocanegra ya digo también genovés de origen la victoria es enorme es una victoria en la que los ingleses pierden una ingente cantidad de hombres y de naves y bueno asegura digamos el momento culminante del dominio del Atlántico Norte por parte de los castellanos esto se continúa con acciones las acciones del almirante Sante de Tobar y después Pero Niño ya a finales del siglo XIV y principios del siglo XV en la que ambos almirantes consiguen entrar no solo en el canal de la mancha y ser victorioso en sus acciones de castigo contra los ingleses sino que incluso Sánchez de Tobar llega a remontar el Tamisis y a atacar poblaciones cercanas a Londres y ya falto de tiempo termino con la imagen cerrando esta historia de la Marina de Castilla con la imagen de la Torre del Oro que es lo que tiene la Armada es el patrimonio de la Armada en la ciudad de Sevilla que es donde se produjo el hecho memorable que es el centro de la celebración de hoy la Torre del Oro contiene un museo naval que recomendamos a todos que vayan a visitar es francamente bonito no es excesivamente grande se ve en poco tiempo y la torre en sí misma es una preciosidad y marca es un poco el símbolo de aquella gran acción que fue la conquista de Sevilla con esto he terminado mi conferencia y como ya me han pasado algunas preguntas voy a directamente después de agradecerles su atención voy a pasar a a contestarlas déjenme que maneje un poquito el ordenador podría ser de origen cántabro bonifaz sí claro ya lo he dicho bonifaz consta como home de burgos pero voy a aumentar la imagen la mía consta como home de burgos pero no hay garantía de que naciera por supuesto en burgos lo que está claro es que era un comerciante antes de ser digamos almirante era comerciante y él se movía con total libertad por todo por toda la cornisa cantábrica atendiendo sus negocios ya he explicado antes que burgos se convirtió en la capital del comercio marítimo de del cantábrico camargo sí podría ser camargo pero que yo sepa pruebas definitivas no la hay y de todas maneras tampoco tampoco es que sea una cosa que nos vaya la vida en ello evidentemente era cántabro es un buen momento para reflexionar que España se hizo en la reconquista se hizo con grandes aportaciones extranjeras los francos ayudaron en mil cosas ayudaron a repoblar mil territorios y por eso no sería tampoco raro que Bonifat viniera con esa corriente humana otra vez me han pasado la misma pregunta vamos supongo por otro pero ya queda contestada otro espectador me pregunta cuando dice que los marinos solo navegaban en verano se refiere a los marinos de guerra o los mercantes o ambos bien evidentemente no es una razón absoluta y el verano cuando digo el verano es por supuesto un concepto amplio lo que es evidente es que en el mediterráneo en tiempos clásicos estamos hablando por ejemplo en tiempos del imperio romano los barcos en invierno se sacaban a tierra se dejaban en las playas ¿por qué? pues porque realmente no había ni siquiera necesidad de estar siempre navegando hoy en día con la tecnología que tenemos navegamos todo el día claro por supuesto pero en aquel tiempo ni era seguro ni tampoco era estrictamente necesario esto tiene tiene relación no es una regla solo de la mar es una regla incluso de la tierra la razón por la que el mes de marzo se llama marzo es porque se le dio nombre en el imperio romano en honor a Marte que es el rey de la guerra y que es lo que quiere decir que es que marzo era la fecha en la que se alistaban los ejércitos para las campañas del verano y cuando se acababa la campaña de verano los guerreros volvían a sus casas se dedicaban a sus asuntos y esperaban a que volviera a haber luz calor y buen tiempo para la para la siguiente temporada en la mar razón de más para hacerlo porque en invierno es bastante más difícil que navegar en verano así que como regla general sí los mercantes y los y los y los marinos de guerra que además no eran muy diferentes es decir los marinos de guerra sustancialmente eran marinos mercantes a los que en un momento determinado se les solía enrolar pasaba lo mismo con las mesnadas en tierra creo que con eso queda contestada esa pregunta otra pregunta podemos considerar esta acción como el origen de la armada o la armada de gelmírez bueno es otra vez estamos ante una de esas cuestiones que no tienen respuesta definitiva don cesáreo fernández duro por ejemplo en su en su marina de castilla es de los que dice que la marina de castilla nace con gelmírez porque ya gelmírez manda construir unos barcos que por cierto los manda construir con constructores de génova y de pisa y establece unos mandos establece unas operaciones y es una es una escuadra que está que obedece digamos al poder al poder establecido en ese momento el poder feudal y el poder eclesiástico y en última instancia al rey sin embargo en otras ocasiones consideramos que la que como la armada de gelmírez la escuadra de gelmírez no llegó a tener una continuidad por lo menos documentada extensamente consideramos que el el nacimiento de la marina de castilla es con la gran operación de la toma de castilla no se puede dar una respuesta definitiva la armada ha decidido que la fecha en la que va a celebrar todos los años la jornada histórica de la armada es el 3 de mayo no exactamente porque sea el nacimiento realmente nacimiento nacimiento es como España España no nace en ninguna fecha concreta es un proceso de desarrollo con la marina pasa un poco lo mismo y no cabe duda que las dos son fechas importantes otra pregunta Cartagena tiene dedicada una calle al almirante pero niño podría comentar algo sobre él es lo que he dicho al final pero niño fue un caballero un guerrero podemos decir que era un militar pero también igual que Bonifaz igual que Zacarías también tenía su negocio es lo que pasaba siempre entonces cuando digo su negocio digo su patrimonio su comercio etcétera etcétera pero niño fue un gran caballero que recibió el encargo del rey Enrique el Doliente de apoyar a Francia en su acoso a Inglaterra durante la guerra de los 100 años es el mismo marco en el que el almirante Sánchez de Tobar entra casi hasta el Támesis y es el mismo marco en el que Boca Negra derrota a los ingleses en la Rochela pero niño fue un gran capitán gran capitán por tierra y por mar además era un hombre muy culto tuvo una vida muy interesante quizá es uno de nuestros marinos no muy conocidos y también es verdad que solo se dedicó a la mar durante unos periodos de su vida en otros tiempos de su vida fue un digamos un militar terrestre Seguimos con preguntas Ramón Bonifaz no tenía antecedentes marineros esta me parece una pregunta muy interesante saberlo no lo sabemos no consta sabemos que era comerciante si era comerciante sabía sabía de las cuestiones marítimas no cae duda que las conocía era navegante navegante lo que se dice navegante en el sentido moderno no navegaba en barcos pues claro claro que navegaba en barcos podemos decir que es un caso parecido al de Magallanes era Magallanes marino no Magallanes era militar pero para ir a la India que es a donde fue primero y para llegar a las Molucas que parece ser que dicen algunos que llegó o por lo menos para llegar a a Malacca tenía que ir en barco porque era la única manera que había entonces de llegar y sigue siendo la manera más importante de transportar mercancías hoy en día con con Bonifaz es lo mismo casi seguro que él había navegado he puesto el ejemplo de la del traslado a Inglaterra de la princesa Leonor para después de casarse con el con el futuro rey de Inglaterra bueno claro ¿cómo llega? pues precisamente por barco todo el mundo entonces que tenía que transportarse que no fuera dentro de Castilla que ya he explicado antes que Castilla al principio era muy continental porque estaba encerrada pero a partir de ahí todo el mundo navegaba ¿saber las técnicas de la navegación? pues no no es necesario pero indudablemente Ramón Bonifaz era un hombre que conocía los barcos conocía la mar conocía la construcción de los barcos y por eso fue capaz de organizar la escuadra que conquistó Sevilla y por eso el rey se lo encargó me parece Bonifaz no sería mejor elegir a Roger de Lauria vamos a ver no tenemos que elegir a nadie Roger de Lauria fue un gran marino pero es un marino de la corona de Aragón del reino de Aragón la conferencia de hoy trata sobre la sobre la historia de la marina de Castilla y por eso no he tratado de Roger de Lauria pero evidentemente Roger de Lauria es un marino de nuestra historia de primer orden y así se le ha rendido el homenaje constante durante toda la vida y yo creo que con esto hemos terminado con todas las preguntas agradecemos mucho la atención de ustedes en esta conferencia agradecemos especialmente sus preguntas que han hecho que la conferencia se continúe un poquito más dentro de una hora dentro del margen de una hora que está bien y por supuesto no duden enviar otras preguntas si quieren a partir de ahora o incluso por correo electrónico etcétera si alguno tiene alguna pregunta más pedimos excusas por los fallos técnicos del principio las cosas del directo y de la primera vez lo hacemos y esperamos que en el futuro lo hagamos más veces y les esperamos en las siguientes ocasiones muchísimas gracias gracias Gracias.